Solicitaré que hagan públicas las pruebas que tengan contra usted. No habrá ninguna prueba. ¿De qué está hablando? Han matado a sus investigadores y a su abogado. Las pruebas sugieren que usted mató al abogado de la comandante Turner. Van a matarla y luego me matarán a mí y usted forma parte de ello. Escuche, estúpido. El acusado de asesinato es usted. Si quiere darme la más mínima prueba, le defenderé de lo contrario que le den. Discúlpeme, creo que estoy bajo de azúcar. ¿Cómo dice? Esta mañana no he comido, estoy un poco mareado. ¿Podría traerme algo de comedor de oficiales? ¿Un sándwich, tal vez? Me abre, por favor. Hemos terminado. Adentro. Adentro. ¡Abre la vea 2-1! ¡Abre la vea 2-1! Señora, estos hombres vienen para su traslado. ¿Quiénes son? Le he hecho una pregunta. ¿Quiénes son? ¿Va a contestarme? ¿Richie? ¡Hazlo! ¡No intervenga! Venían a matarla. ¿Qué co? Han matado a Morkroft. ¿Espere qué? Anoche en su piso. Y ahora la van a matar a usted. ¡Soldado! ¿Sabe usted quién soy? Y le he dicho que no intervenga. Usted ha sido relevada de su cargo. No hay tiempo. Estoy retenida aquí sin motivo. Usted tiene derecho... Este soldado estaba bajo mi mando. No tenemos tiempo para esto. Coja su pase y sus papeles. Vamos. Di órdenes expresas de que se mantuviera alejado. ¿Órdenes? ¿Usted me ordenó? Sí. Sabía que haría algo así. No haga que me arrepienta. ¿Espi? ¿Qué le ha hecho? Se recuperará. ¡Qué locura! ¿Adiós a la cena? Hazte la enfadada. Estoy enfadada. Traslado de prisionero. Teniente Sullivan, entrando. Abre la vea 2-11. ¡Espera un segundo! ¡Apártesa! ¡Tus llaves! ¡Dame tus llaves! ¿Qué clase de coche? Llevaría a mi abogado. Un sedán negro. ¡Aceptad toda la zona! ¡Vamos, vamos! ¡Aceptad! ¡El camión de comida! ¡Despejado! ¡Van en el camión! ¡Deténgan ese camión! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Banos arriba! ¡Pontenme donde quedamos las lendas! Kidel del camión. ¡Banos arriba! ¡Todo derecho cubierto! ¡Despejado! Así que ahora soy una fugitiva. Y una traidora a tu país. No olvides eso.